Cámara de Seguridad captó cuando dos delincuentes asaltaron al conductor y los pasajeros de un bus en Guayaquil. Enseguida, autoridades investigarán quién filtró el video que circuló en redes sociales sobre el asesinato del taxista en Ambato, en esa ciudad. Cientos de personas marcharon exigiendo seguridad. Presidente Lenín Moreno pidió la renuncia de todos sus ministros a pocos días de cumplir un año en el mandato. Turista argentino muerto en Montañita lo hallaron en la bodega de un hostal. Falleció el guardia de seguridad, quien fue baleado cuando intentaron robarle la moto, mientras custodiaba un carro distribuidor de gaseosas. En lo internacional, es hora de que Maduro se vaya. Así lo señaló Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Una cámara de seguridad instalada en un bus de transporte urbano captó el instante en que dos sujetos asaltaron al conductor y a los pasajeros cuando circulaban por el sector de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil. La policía busca a los implicados. A las 15 horas con 10 minutos, este sujeto que aparentaba ser pasajero amenazó con un arma de fuego al conductor y se tomó su tiempo para registrar todo lo que había hasta llevarse la última moneda. Su compinche, luego de robar a los pasajeros, siguió examinando al chofer para no dejarle nada. Sacándole el teléfono al conductor. El que está atrás, ahí viene y comienza a revisar toda la parte de arriba. Ahí encuentra el resto del dinero arriba. Más allá se bajan al vuelo y se van bien campantes. ¿Cuánto se le llevaron? Toda la cuenta del día. Unos 200. ¿Y también le robaron a los pasajeros? Claro. Este es un asalto y los asaltaron a todos los pasajeros y a él también. El hecho se registró en el bloque 2 de Bastión Popular. Los conductores de la línea 70 aseguran que han sido constantemente víctimas de Lampa. Porque a mí más o menos hace como unos 5 meses me robaron a mí en ese carro. Ahí me pusieron cuchillo y dos incones me pusieron y se me llevaron el dinero solamente de la vuelta. Lo de la vuelta como unos 70 dólares más o menos fue. ¿Cuántas veces le han robado a ustedes? Tres veces a mí. Tres veces me han asaltado. ¿En qué tiempo? Un año, dos veces. Y el año pasado una vez. ¿Tienen botón de pánico aquí o no? Pero sí hay, pero ese rato uno no puede aplastar porque lo están apuntalando. Y ellos ya saben que hay un botón de pánico. Pero si ustedes se ponen a aplastar el botón de pánico, ellos se ponen más nerviosos y se les puede salir un tiro. Pero es necesario que los conductores deben aplastar el botón. Porque si no lo hacen, nosotros ya acudiríamos después del robo. Y es importante acudir al momento del robo. Pero es por medio de la ayuda de los conductores que tienen que aplastar el botón de pánico. Pero y en este caso que ellos indican que se les hace sumamente dificultoso aplastar el botón porque ellos los amenazan y ya saben dónde está ubicado. Es que los botones de pánico pueden poner en diferentes puntos, ¿no? Es cuestión de poner en un lugar escondido donde los delincuentes no van a saber dónde está el botón de pánico. Puede ser en el piso para aplastar con el pie o debajo del asiento o en diferentes lugares, ¿no? Lo importante es que exista el botón de pánico. Con el video proporcionado, la policía busca a los implicados. Estamos nosotros ya atrás de la pista de las personas sospechosas como policía preventiva y también como la policía investigativa está realizando ya los actos urgentes para poder judicializar y poderles detener. Y realizan constantes operativos para combatir el AMPA, informó Roselena Vascones. Falleció el guardia de seguridad, quien fue baleado cuando intentaron robarle su moto mientras custodiaba un carro distribuidor de gaseosas. El hecho ocurrió en el sector de Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil. La policía detuvo al autor de los disparos, quien ya cuenta con prisión preventiva. En los exteriores de la morgue se habían conjugado la consternación y el estupor por el asesinato de Eduardo Cabezas, guardia de seguridad de 26 años. La tarde de lunes custodiaba un camión distribuidor de gaseosas en la cooperativa Voluntad de Dios, Montesinaí. Quisieron saltar la moto y el arma que cargaba él también. Y en suceso de eso, él no se quiso dejar y le dispararon. Fue hospitalizado, pero horas más tarde se quedó sin signos vitales. Natural del Cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Con 23 años de edad y una maleta, llegó a Guayaquil hace tres años. Lo cuenta su amigo de la infancia, quien lo ayudó en los primeros meses en la ciudadela La Floresta, en el sur. Fue humilde, luchadón. Siempre le gustó ayudar a los papás. A veces pasaba los domingos, cuando no se iba donde el papá, se pasaba conmigo. A pocas horas del mediodía, su madre y compañeros de trabajo gestionaban la salida de su cuerpo. Sí han habido algunos otros casos en los que siempre la compañía está a disposición de ayudar a los que son los familiares de los perjudicados. Entre la madrugada y mañana de este martes, elementos de la Dinased capturaron al autor de los cuatro disparos durante el asalto. La Fiscalía solicitó orden de prisión preventiva y todo el peso del Código Orgánico Integral Penal. Cuya pena privativa de libertad es de 22 a 26 años. La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, están iniciando las investigaciones para proceder a buscar al otro ciudadano que también participó. A las 14 horas, es decir, el día de hoy, en la misma cooperativa Trinidad de Dios, se procede a detener al segundo ciudadano, al que conducía la moto de la persona que disparó. Ay, imagínense con esa insiguridad, no se puede andar, imagínense, es algo que, es algo tremendo, es algo, Dios mío. No tuvo esposa y tampoco hijos. Contaron familiares y amigos que se había trasladado a su natal Las Naves, de donde salió a cambiar su suerte y a la que volverá, envuelto en un ataúd, informó Jorge Escomar. Un cortocircuito habría provocado un incendio en una vivienda ubicada en las calles El Oro y Antepara, en el sur de Guayaquil. Las llamas consumieron tres habitaciones del inmueble. Se necesitaron seis unidades del cuerpo de bomberos para apagar el fuego que consumió tres dormitorios, en esta vivienda ubicada en las calles El Oro y José de Antepara. Y estábamos próximas, pensábamos que era un segundo piso, una escalera de nosotros. Al momento en el arribo no se encontraba ninguna persona dentro de la vivienda, tuvimos que forzar las puertas. En el barrio nadie sabe cómo ocurrió, solo que la alarma hizo que todos salgan de sus hogares. Yo creía que tenía unos patacones ahí en la... Se me están quemando, cuando veo el humo acá arriba, estoy lleno de humo, cogí mi manguera, lo que viene es a mojar la pared. Yo estaba durmiendo y oigo cuando dicen incendio, cuando dicen incendio salgo y veo ya el humo y la candela y todas esas cosas. En el cuarto no quedó nada. Las llamas le arrebataron todos los enseres a los ocho miembros de esta familia. En mi cuarto se me quemó todo y ya no tengo nada de ropa, ni a dónde dormir, ni nada. Aunque el origen del incendio aún es una incógnita, él cree que podría haberse tratado de un cortocircuito. Yo dejé todo apagado, yo no sé si a lo mejor con el cable que se quedó conectado donde se conecta el televisor, la extensión ya. Eso a lo mejor hizo el circuito y se quemó. Afortunadamente el flagelo no dejó víctimas mortales que lamentar, informó Adriana Peralta. Miembros de la Unidad de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía Nacional lograron la captura de un hombre que sería el responsable de realizar falsas amenazas de bomba mediante llamadas y mensajes al portal institucional de un colegio ubicado al norte de Guayaquil. Al parecer el sujeto lo hacía desde un ciber. Lo captaron con las manos en el teclado justo cuando pretendía enviar otro texto para crear pánico. elementos de la Unidad de Inteligencia de la Policía lograron la aprehensión de este ciudadano que sería el autor de llamadas y mensajes al portal institucional de un colegio ubicado al norte de Guayaquil notificando falsas alertas de bomba. Tuvo una llamada y después tuvo dos amenazas a través de una plataforma que tienen ellos. Entonces esa plataforma alertó la policía ayer y el día de hoy también se lo hizo pero como ya le indicó a través de operaciones de inteligencia se logró evitar que se alarme a toda la gente. Operaba desde un ciber en la entrada de la 8 para que no quede registro de su movimiento. Se le pidió la denuncia respectiva de igual al colegio a la directora que haga su respectiva denuncia pues es la base legal que nosotros necesitamos. Se presume que sus hijos estudiaban en el plantel educativo pero no explicó los motivos que lo llevaron a hacer las llamadas anónimas. Se puede verificar que sí, creo que los niños estudiaban en ese colegio. A través de él, a través de este tipo de información alertó a toda la policía y pues es una cosa que no se debe de tomar así a la ligera. Tendrá que exponer sus razones en una audiencia donde determinarán la sanción para este acto ilegal informó Adriana Peralta. El presidente Lenín Moreno pidió la renuncia de todos sus ministros de Estado a pocos días desde cumplir un año en el mandato. El jefe de Estado los evaluará y determinará quienes permanecerán y quienes no seguir trabajando en este segundo año de gobierno. Hasta este martes se tiene previsto que todos los ministros de Estado presenten su renuncia ante el presidente de la República, Lenín Moreno. El motivo lo explicó el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Rolta. Esto responde a que el 24 de mayo se cumplió un año de gobierno y el presidente de la República quiere evaluar a los ministros y a partir de eso comenzar un nuevo año de gobierno. Una evaluación cuyos resultados se conocerán antes del 24 de mayo, día en el que el primer mandatario presentará su informe a la nación. Rolta descartó que este proceso obedezca a pedidos o presiones de varios sectores que se han hecho evidentes a través de redes sociales para alejar al correísmo del gabinete presidencial. El presidente toma las decisiones escuchando lo que la gente tiene por decir. Sin duda las redes son uno de los elementos de ninguna manera el más importante. El presidente está en constante diálogo con la gente. En este momento el presidente va a hacer una evaluación técnica y una evaluación política de los ministros y es a eso a lo que va a responder. El secretario anunció también que como continuación del mensaje que el presidente Moreno da todos los lunes, cada martes se tiene previsto que el vocero de la presidencia ofrezca una rueda de prensa en la cual se despejen todas las dudas en torno a los anuncios del jefe de Estado. Además, Roldán se pronunció sobre otros temas coyunturales, refiriéndose a la situación en la que se encuentra la recuperación de los cuerpos del grupo periodístico de Diario El Comercio, ratificando que no se mantiene ni se mantendrá ningún tipo de comunicación con el frente Oliver Sinesterra. Nosotros hemos pedido a la Cruz Roja que intensifique sus gestiones, estamos trabajando con los familiares como uno de los puntos básicos de esta nueva comisión y nosotros tratamos con el gobierno colombiano, nosotros somos el gobierno del Ecuador, tratamos con el gobierno de Colombia, no tratamos con criminales ni con terroristas. Añadió que están a la espera de la conformación de la Comisión Internacional para entregar toda la información de este caso, justificando el porqué la misma no puede ser pública. No se puede entregar toda la información a los medios públicos y no se puede multiplicar eso porque va a llamar a un tema de posible golpe al tema de la dignidad de las personas que fueron secuestradas y después asesinadas. Nosotros en eso estamos yendo muy de la mano de los familiares, si es que los familiares creen que tenemos que hacer público todo, lo vamos a hacer. En Quito informó Adriana Rojas. El ministro de Educación entregó un plantel que fue renovado por un costo de 3.600.000 dólares en un sector del noroeste de Guayaquil. En el sitio el titular de esa cartera de Estado habló de varios temas de interés. Este jueves el ministro de Educación comparecerá ante la Comisión Ocasional Ampetra de la Asamblea Nacional. Ahí vamos a exponer todos los avances del proceso que nosotros hemos enfrentado alrededor de los temas de violencia, de delitos sexuales y fundamentalmente lo que nos interesa a todos en las unidades educativas es generar las suficientes medidas de prevención. Según el Ministerio de Educación se han receptado 3.000 denuncias de abuso sexual. Explica las estrategias que tienen para enfrentar esta problemática. Por un lado la transparencia en información, segundo lo que más nos interesa a nosotros es la restitución de derechos, por lo tanto el sistema educativo tiene que garantizar el derecho al estudio, primera cosa, y segundo el acompañamiento psicológico especializado. El otro tiene que ver con la sanción y como digo no solo la sanción en el ámbito administrativo sino en el ámbito penal. Se refirió a las falsas amenazas de bombas que se han registrado en algunos establecimientos educativos. La sanción está tipificada, digamos cuando es un menor de edad, está tipificada en el propio código de las niñas. Tenemos que respetar también los derechos y la integridad de niños que son menores de edad pero hay que comprender que se trata de alarmas sociales y de delitos que no deben ser permitidos en el sistema educativo. Hemos clarificado que van a ser tratadas como terroristas. Las personas que con llame mayores de edad obviamente que hagan este acto de terror porque evacuar una unidad educativa, un edificio público o privado lleno de personas genera terror, alarma. Sobre el pedido de renuncia que hizo el presidente de la república a todos sus ministros. El presidente puede nombrar, puede en algún momento pedir la renuncia de todos los funcionarios del ejecutivo. El día de hoy nos han pedido la renuncia. La renuncia evidentemente nosotros la hemos ya presentado, así debe ser un ejercicio democrático y el presidente siempre tiene a su disposición, primero, en mi caso, la renuncia desde el 25 de mayo y segundo, a quién debe elegir, digamos, para que le represente mejor en las distintas carteras del Estado. Esto lo dio a conocer en el marco de la entrega de la renovación de la unidad educativa Víctor Hugo Mora ubicada en la cooperativa Pancho Jacome al noroeste de Guayaquil. La inversión de la repotenciación del establecimiento bordió los 3.600.000 dólares, informó Rosalena Vascones. El primer mandatario Lenín Moreno, junto a otros gobernantes, participaron de la ceremonia de posición del nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. El acto se llevó a cabo en la Plaza de la Democracia, ubicada en el centro de San José. El presidente Moreno estuvo acompañado de su esposa Rocío González y de la canciller María Fernanda Espinosa. El jefe de Estado felicitó a Carlos Alvarado y ratificó su respeto al orden democrático de ese país centroamericano. Enseguida, autoridades investigarán quién filtró el video que circuló en redes sociales sobre el asesinato del taxista en Ambato, en esas ciudades. Cientos de personas marcharon exigiendo seguridad. Amigos, ya estamos de regreso para informarles que cientos de personas participaron de la marcha por la paz y solidaridad que recorrió el centro de la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tunguragua. Los manifestantes exigieron mayor seguridad y la máxima pena para el responsable de la muerte del taxista. Llegaron de todos lados. La convocatoria la realizó el gremio del taxismo provincial y familiares del profesional del volante, asesinado el jueves de la semana pasada. La concentración fue entre las avenidas Unidad Nacional y Ceballos. Hasta aquí llegaron cientos de personas que vestían camisetas blancas, llevaban globos y pancartas como muestra de la preocupación e indignación que dejó el atroz crimen. Es doloroso ver ese tipo de... ver cómo se nos fue. El dolor en la familia está fresco. A pesar que el autor material está detenido, saben que nada devolverá la vida a Manuelito, como era conocido en su círculo cercano, pero sacaron valor y fuerza y encabezaron la caminata que recorrió cerca de 10 cuadras por el centro de la ciudad de Ambato. Es un sentimiento de indignación y de lucha. Queremos justicia. No queremos propagar el odio, pero sí justicia. Todos se mezclaron dirigentes sociales, gremiales, barriales y habitantes de la ciudad. La marcha por la paz y solidaridad fue para demostrar que un acto criminal con estas características no se puede volver a repetir en el país. No se sale con seguridad a trabajar como taxista. No se tiene seguridad. La caminata llegó hasta la gobernación. Aquí las puertas se abrieron para recibir a una comisión. Las autoridades provinciales escucharon las peticiones y se comprometieron a vigilar de cerca que el responsable del acto criminal sea sancionado con la pena máxima. Vamos a trabajar para que el asesino pague su culpa. Con la partida inesperada de Manuel Alarcón, una familia perdió a la cabeza de hogar. Tres hijos quedaron en la orfandad y una viuda intenta entender por qué le arrebataron de esa forma a su compañero de vida. Tampoco tengo un alma vengativa para decir que el asesino de mi padre... ...no puedo decir nada que pueda hacerle daño contra él. ¿Por qué no soy un alma vengativa? Mi padre fue un hombre bueno. Todo dejaron en manos de la justicia divina. En homenaje a la memoria de Manuel Alarcón, decenas de personas participaron de una misa para rogar por el descanso eterno del alma bendita. Y desde donde esté, guía a su familia y acompaña a sus compañeros del volante. El chambato con imágenes de Carlos Torres informó Iván Casamen. Autoridades dispusieron investigar quién filtró el video del asesinato del taxista que circuló en redes sociales. La familia de la víctima y compañeros del gremio del taxismo exigen sanciones. Al dolor de la pérdida del ser querido, del amigo, del padre, de familia, del esposo, se sumó a ver cómo en redes sociales hizo viral el video que grabó la cámara del taxi y reveló los pormenores del aterrador acto de violencia que desató el autor del asesinato. El reclamo vino de todos lados, hablan que vulneraron los sentimientos de la familia y de toda una sociedad. No es posible que se difunda esos videos, se haga viral a nivel de las redes sociales, a nivel nacional, a nivel mundial. Horas después del crimen empezó a circular en redes sociales, el video completo fue imposible parar la reproducción. Compartieron y compartieron miles de personas, observaron las escenas violentas, el rostro de la víctima y el victimario son claros. Los allegados del difunto no acaban de entender cómo se jugó con el dolor íntimo de una familia. Yo vi el video, créame que me llenó de ira, de odio. Las autoridades informaron que está en marcha ya un proceso de investigación para determinar por dónde se filtró el video del crimen del señor taxista que se hizo viral en redes sociales. El proceso está en marcha, saben que hay una cadena de custodia, en los próximos días habría novedades. Los responsables podrían enfrentar a la justicia, incluso perder sus cargos. Ya está en una instrucción fiscal y está en investigaciones para saber si es que ese video se difundió de la consola administrada obviamente por el ECU 911 con personal de la ANT o si es que salió desde la fiscalía. Estas personas inconscientes tienen que ser separadas de la institución. A esto se suma la pasividad de los testigos, muchos cuestionan la actitud de no hacer nada. En vez de prestar ayuda, prefirieron grabar el acto y no socorrer a la víctima. Tal vez la historia habría sido distinta. Prefieren grabar con un teléfono a ayudar a mi padre. ¿Quién sabe? Él todavía estaría aquí, estaría hospitalizado por lo menos. Todo pasó a la altura del puente del sector conocido como Picoa, donde ahora ya nadie comenta nada. Muchos de los que hoy pasan por la zona, ni por enterados lo que sucedió el jueves de la semana pasada. Desde Ambato, con cámaras de Carlos Torres, informó Iván Casamen. La asamblea emitió una resolución de apoyo a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La decisión fue apoyada por la bancada oficialista y la oposición dentro de la legislatura. Del lado correísta, hubo críticas. La resolución fue aprobada 24 horas después de que el presidente emitiera un respaldo público a las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio. Y a pesar de que el pasado jueves una resolución similar había sido rechazada en el Pleno. Esta vez el oficialismo decía que superadas algunas diferencias internas, era necesario que la asamblea emite una resolución en este sentido. No hemos cambiado de opinión. La resolución del jueves fue una propuesta presentada por un legislador de creo. No estuvimos de acuerdo con el texto y por eso preferimos no dar paso al orden del día para trabajar en un texto que vaya más de acuerdo a nuestra posición. Entonces nos parece que esto lo que hace es reflejar el sentir justamente de la asamblea versus el rol tan importante que el Consejo de Participación está cumpliendo. Y el debate se abrió en el Pleno. Desde la oposición se dejaba en claro que era necesario darle un espaldarazo al Consejo. Que las actuaciones del Consejo, susceptibles, como no puede ser otra manera, de control político, están enmarcadas y guardan legalidad y legitimidad. Aunque desde el lado correísta había críticas. Decían que no se podía respaldar a un Consejo que claramente se está extralimitando en funciones. Aquí como que fuésemos un grupo de avergonzados que hemos asaltado el poder y que por fin vino el Chapulín Colorado y les liberó. Ganamos 10 elecciones consecutivas. Eso significa que contamos con la voluntad sostenida y mayoritaria de nuestro pueblo. No somos los que nos quieren endilgar. Y nadie está por encima de la Constitución y la ley. Otros iban más allá. Hablaban de la incoherencia de algunos oficialistas que en un momento apoyaron al Consejo, luego lo criticaron y nuevamente lo apoyan. Que detrás de todo esto hay intereses ocultos, afirmaban. Que se dieron cuenta que no pueden manejar al Consejo de Transición. Poder que han perdido, control que han perdido o control que nunca tuvieron. Los legisladores dejaban en claro que este apoyo no hace a un lado el rol fiscalizador de la Asamblea a este Consejo. Los señores miembros del Consejo Transitorio también son sujetos de control político. Al final, luego de casi tres horas de discusión, la resolución de apoyo fue aprobada con una mayoría de 91 votos. Los correístas votaron en contra y la única abstención vino de la vicepresidenta Viviana Bonilla. Informo Javier Gallo. Un ciudadano de 32 años de edad perdió la vida luego de que su vehículo chocara contra un camión mientras esperaba cruzar el peaje de Naranjal a la altura del recinto Las Mercedes en la provincia del Guayas. De momento se desconoce qué provocó el accidente. Estas son imágenes captadas en el instante en el cual rescatistas intentaban retirar el cuerpo ya sin vida de José Macas, de 32 años. El permanecía atrapado entre las estructuras de ambos vehículos, situación que obligó al trabajo pesado durante varios minutos para recuperar sus restos. La novedad se reportó la mañana de este martes, la víctima mortal viajaba en un auto rojo, el cual quedó literalmente bajo el pesado camión que esperaba cruzar en el peaje situado a la altura del recinto Las Mercedes. Se desconoce mayores detalles en torno al percance, lo cierto es que el vehículo liviano jamás se habría detenido en esa zona del pontazgo. Se desconoce qué motivó a ese error fatal, si hubo alguna falla técnica del vehículo o tal vez el cansancio hizo dormir a su conductor. Las investigaciones permitirán determinar los hechos. Un ciudadano murió y otros dos resultaron heridos producto de un choque entre dos autos ocurrido en la vía Quevedo-Buenafé, en la provincia de Los Ríos. Se presume que la calzada mojada producto de la lluvia incidió en el accidente. El impacto fue tal que Ítalo Carriel, de 54 años, murió al instante en el vehículo en que viajaba con dos amigos a comprar repuestos mecánicos de Buena Fe hacia Quevedo. En el kilómetro 170 del anillo vial se produjo el choque lateral, mientras llovía copiosamente. Personal de CTE y bomberos acudieron al sitio para atender a los dos heridos y liberar el cuerpo de Carriel. Labor que tardó varios minutos y requirió equipos de extricación. ¿Cuánto tiempo ha que llevarme a estar acá en el cuerpo? A proceder, un metro, un metro, un metro, un metro, un metro. El conductor del otro vehículo implicado abandonó la escena del accidente. Ambos automotores fueron trasladados a los patios de la CTE, mientras los agentes investigan para determinar las causas del choque. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Una mujer de aproximadamente 50 años de edad murió tras ser atropellada por un bus de transporte urbano en Santo Domingo, capital de la provincia Sáchila. El conductor implicado fue detenido. Bajo este búsqueda del cuerpo de una mujer de aproximadamente 50 años de edad, que al parecer quiso cruzar la calle, pero se encontró de frente con la muerte. Cruzando la calle ha estado adentro del terminal. Atropello con arrollamiento. Atropello porque primero le impacta a la víctima y luego sobrepasa las ruedas sobre la humanidad. El accidente ocurrió en la avenida Abrán Calazacón, frente a la terminal terrestre de Santo Domingo. No hay policía, no hay quien controle, los buses pasan uno más que otro a la pelea. Es un barajuste completo en todo este Santo Domingo. Que nosotros a veces cruzamos por aquí por un revender, creo que no debemos cruzar, ¿no? Por eso hay las líneas blancas que son pintadas para uno poder cruzar a veces por la incidencia de uno mismo, pasan los accidentes. Aunque quienes observaron el accidente pidieron de inmediato ayuda, por la mujer nada se pudo hacer, pues habría muerto de manera instantánea. Tiene un golpe a la altura del cráneo, tiene un trauma de cráneo cefálico. Y así mismo se encuentra el hombro, también se encuentra también un golpe. Extraoficialmente se decía que la fallecida era una comerciante que la elaboraba dentro de la terminal terrestre, pero eso no pudo ser corroborado. Este dijeron que era una compañera que vendía manzanas dentro de la terminal terrestre y por eso salimos a verificar si era la compañera Manuela, pero no era ella, era otra. Sí, era comerciante la señora, vendría carterita la señora adentro. El conductor del bus se habría quedado en el lugar tras el hecho y fue detenido por elementos de la Policía Nacional. El señor conductor del vehículo al momento se encuentra realizando la elaboración médica para trasladarle hasta la sala de aislamiento para procederle a poner a la orden de la autoridad competente. Además, el CIEA tradizó el peritaje que permitirá esclarecer ese lamentable suceso. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira. En lo internacional, Estados Unidos anunció el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal. El plan tolerancia cero hacia los indocumentados que traten de ingresar al suelo estadounidense incluirá la separación de familias. Con una nueva medida, el presidente Donald Trump busca aumentar los procesos judiciales contra los padres que ingresen de forma ilegal hasta los Estados Unidos y cuyos hijos sean puestos bajo custodia de protección. De esta forma, se dice que serán separadas aquellas familias que crucen la frontera de forma ilegal mediante un endurecimiento de la ley de inmigración. De acuerdo con funcionarios públicos como el fiscal general Jeff Sishon, esta política no sería nueva y que el gobierno lo que hace es extender los procedimientos que ya se encuentran vigentes. Es más, en el mes de abril, Sishon anunció una política de cero tolerancia, bajo la cual se sometía a procedimientos judiciales en una corte federal a aquellas personas que ingresen de forma ilegal hasta el país del norte. Si cumplimos con nuestro deber de enjuiciar a la mayoría de los casos, entonces los niños inevitablemente serán retenidos. Manifestó el fiscal, cuyo discurso se vio interrumpido por los gritos por parte de un ciudadano, el cual se encontraba con un megáfono manifestándose desde el lado de la frontera mexicana. Informó, José Morales. Al volver, turista argentino muerto en Montañita, lo hallaron en la bodega de un hostal. Mañana, en la noticia de las seis horas y cincuenta y cinco, varios operativos Fortaleza se ejecutaron en Guayaquil. Vehículos con inconsistencias fueron retenidos y se detuvo a ciudadanos con sustancias sujetas a fiscalización. La Fiscalía en Santa Elena investiga la muerte de un ciudadano argentino, veinticinco años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en la bodega de un hostal en la comuna Montañita el pasado veintinueve de abril. La muerte del turista fue causada por paro cardiorrespiratorio, según el resultado de la autopsia. La publicación de un Twitter por parte de la madre de un joven de nacionalidad argentina que fue encontrado sin vida el pasado veintinueve de abril en la bodega de un hostal en la comuna Montañita. En la publicación, la progenitora del viajero pide a la Cancillería de su país la ayuda para la repatriación del cuerpo. Dirigentes del balneario piden a las autoridades se investigue este caso. Y solicitamos a las autoridades competentes que por favor aclaren urgentemente este tema para que no sigan dañando la imagen de nuestro pueblo. El resultado de la necropsia hecha al cuerpo del fallecido, identificado como Ignacio Figueroa Stacy, de veinticinco años, arrojó como resultado que murió por un paro cardiorrespiratorio. Las investigaciones siguen y se espera el resultado del examen toxicológico. Por extraoficialmente la autopsia dice que es muerte súbita, eso significa que era un paro cardiorrespiratorio y entonces no hay ninguna muerte violenta ni nada que pueda acusar a alguien. Ciudadanos argentinos quienes habitan en Montañita desmienten las aseveraciones de la prensa de su país, donde aseguran que este balneario es un sitio inseguro. Yo soy de Buenos Aires, soy argentino, sí, ya estoy residiendo aquí en la comuna de Montañita ya hace más de siete años. Es nada, una comuna, un lugar increíble, totalmente turístico, donde yo elegí tener mi familia, donde elegí criar a mis hijas. Yo entiendo que hay una familia destruida, pero no se puede culpar a un pueblo cuando en realidad, bueno, es un problema de salud, un hecho que poco tiene que ver. Bueno, vivo hace casi once años aquí, la verdad que estoy muy conforme con Montañita, creo que por ahí las cosas que pueden suceder son parte de cada uno, los excesos, los no excesos que puedan ocurrir, es un poco parte de conciencia de cada uno. La principal de la fiscalía en esta provincia que lleva este caso manifestó que en las próximas horas darán un pronunciamiento oficial. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Cambiamos de tema. La tasa de servicio y control aduanero se mantendrá en el país mientras la Comunidad Andina de Naciones emita la resolución definitiva que resuelva el recurso de consideración presentado por el Ecuador. Sectores de la producción y empresariales aseguran que estos procedimientos solamente dilatan la eliminación de dicha tasa. Este 8 de mayo la Comunidad Andina de Naciones CAN suspendió los efectos de la resolución 1999, misma que buscaba la eliminación de la tasa de servicio y control aduanero. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Larcón, los recursos interpuestos por el Ecuador solo buscarían demorar la eliminación de esta tasa. Se está comprando tiempo para seguir recaudando. Es una tasa que le puede costar al sector productivo y al ciudadano alrededor de 128 millones de dólares al año. La decisión adoptada por la Secretaría General de la CAN se mantendrá, en tanto se emita la resolución definitiva que resuelva el recurso de reconsideración presentado por el país. Mientras eso sucede, el titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil afirmó que buscan otra salida para la eliminación de la tasa de servicio y control aduanero. Estamos avanzando por aquí la vía judicial local y tenemos la expectativa que en los próximos días, ya de una vez por todas, se elimine esa tasa de servicio y control aduanero, no solamente para las importaciones que vienen de la comunidad andina, sino de todos los países. El recurso legal interpuesto por el Ecuador ante la CAN lo lleva adelante Cancillería y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Estas instituciones argumentan que la tasa de servicio y control aduanero permiten dar un servicio de control y combate al contrabando. Es ilegal porque la SENAE no ha justificado qué servicio está dando por la recaudación. Según manifestó días atrás el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, el Ecuador deberá agotar los recursos legales para mantener vigente esta tasa. Sin embargo, de fijarse un dictamen definitivo de la CAN, aseguró, el país deberá acogerse al mismo. Si nosotros no tomamos a consideración un veredicto de la CAN, el día de mañana puede haber sanciones contra los productos ecuatorianos. ¿Quién pierde? Los productores y los exportadores. Informó Javier Rosero. En el cantón Palenque de la provincia de Los Ríos se encuentra una de las playas de agua dulce más extensa del país. Cientos de turistas llegan al lugar cautivados por su belleza y por la deliciosa gastronomía. Son aproximadamente dos kilómetros de arena y río y como fondo un espeso bosque. La Revesa es una de las playas de agua dulce más grandes y visitadas de todo el país. Está ubicada en el cantón Palenque, provincia de Los Ríos, un sector que tiene su economía basada en la agricultura. Pero ahora los palenqueños han decidido apostarle al turismo llevando una propuesta refrescante. Más de una docena de cabañas se han ubicado en la playa. Allí se expenden platos tradicionales que gustan a los visitantes de Los Ríos y el resto del país. Así es, hemos venido a disfrutar ya que esta es una de las playas más grandes del borde. Muy hermosa y todo de una manera bien organizada, coordinada y más que todo la atención es muy buena aquí en el sector. En esta activación que hace el GAT de Palenque al turismo en la ciudad, se ha construido un mirador y se realizan espectáculos artísticos para el deleite de todos los visitantes. Vamos a hacer de aquí en adelante algunos proyectos, microproyectos de turismo, por ejemplo, barquitos para niños, barquitos para adolescentes. Vamos a hacer una carrera de 3K aquí. Y yo creo que es algo importante para nosotros los palenqueños y una fuente de ingresos también para dinamizar nuestra economía en nuestro cantón Palenque. Familias enteras acuden hasta la Revesa y se ha convertido en el sitio ideal para celebraciones como cumpleaños con torta incluida. Vamos a divertirlo en la playa un rato. ¡Viva la cumpleañera! ¡Viva! ¿Usted ha traído la comida? Exactamente, un buen arroz con pollo. Venga, venga. Si usted busca una alternativa para disfrutar en familia un atractivo natural, visite Palenque, su playa lo enamorará. Desde los ríos informó Odette Camacho. Amigos, así finalizamos. Enseguida copa. Buenas noches.